Estamos esperando la invitación por parte de la autoridad municipal, el ERIMID. Nos quedamos en que ya la siguiente reunión iba a ser para ya darla a conocer y la implementación. Y bueno, seguimos en espera de eso. No sabemos qué problema haya ocurrido y que no lo hemos hecho saber públicamente.